hola muy buenas noches amigos y amigas de correo barça bienvenidos a tu programa de correo barça en el segmento de copa oro que hemos iniciado a partir del 24 25 de junio y vamos a estar en este segmento hasta el 17 de junio perdón 17 de julio de este año 2023 estamos en en el apartado de la copa oro donde las elecciones norteamericanas las elecciones caribeñas y centroamericanas estamos disputando lo que es la el torneo de copa oro la el torneo que se realiza cada cada dos años cada año cada dos años se realiza y vamos a ver el partido que se ha disputado el día de hoy entre la selección de cuba y la selección de guadalupe donde la selección de cuba ha caído frente a la selección de guadalupe con un marcador de 1 a 4 a favor de la selección de guadalupe donde la selección de guadalupe tenía como anotadores de los goles con un doblete de de python y saldría en el minuto 13 y el minuto 43 los primeros dos goles de él del jugador de martinica python metía en el minuto 13 y en el minuto 43 y plumain metía el gol en el minuto 41 y varón metía en el minuto 50 su cuarto el cuarto gol así que mientras que por la selección de cuba iba a descontar en iba a descontar el jugador hernández al minuto 62 por la vía penal y vamos a ver cómo saldría las elecciones de cuba y la selección de martinica por la parte de cuba saldría en la portería arroz arena saldría pérez méndez vázquez corrales y en la parte central saldría piedra matos y pozos saldría en el centro del campo mientras que en la delantera saldrían hernández paradela y reyes ellos eran los jugadores escogidos de parte de el entrenador de la selección de cuba que iban a caer por un marcador de 1 a 4 contra la selección de martinica mientras que por la parte de martinica saldría rollar saldría en la portería alfons saldría en la banda derecha la pareja de centrales a abinel y lina y en la parte de izquierda varón en la parte del centro saldrían 55 centro medio 5 mediocampistas en el cual saldría gravilión saldría solvet saldría estel le borne saldría paetón y saldría ambros que él iba a hacer el delantero que iba a estar encargado de poder marcar en la portería así que la clasificación más alta la clasificación más alta en el puntaje más alto de los jugadores de él por parte de la selección de de guadalupe la obtuvo el jugador la tuvo el jugador gabrielión que con un 3.8 por ciento se ha quedado con perdón con 4.6 python es el que quedó con la con la con la insignia de que fue el mejor jugador de la selección de 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 martinica de martinica perdón de guadalupe si de guadalupe y también veremos alguna de las estadísticas del encuentro que se ha realizado temprano hoy entre la selección de cuba y la selección de guadalupe donde hubieron 13 remates de parte de la selección de de cuba y hubieron 17 remates de parte de la selección de guadalupe en los remates al arco fueron dos direccionados por parte de cuba y hubieron 8 de parte de la selección de guadalupe 57 por ciento de posición del balón para la selección de cuba y 43 por ciento para la selección de de la selección de guadalupe de los cuales la selección de cuba realizó 16 faltas y la selección de guadalupe realizó lo que son 12 faltas subieron dos tarjetas amarillas para cada uno tarjeta roja recibió una un el jugador de la selección de de cuba y no tuvo roja la selección de de guadalupe también posiciones adelantadas dos para la selección de cuba una para la selección de guadalupe y 55 tiros de esquina para la selección de cuba y cuatro para la selección de guadalupe esta es la información del resultado y la estadística del partido del día de hoy donde las selecciones de cuba y la selección de guadalupe se enfrentaron en este tercer o segundo juego creo que es el segundo juego de la copa oro del grupo de donde vamos a ver lo que ha sucedido en el partido de ayer donde perdón el partido de hoy donde la selección también de guatemala se iba a enfrentar a la selección de canadá y veremos que el partido ha finalizado con un marcador 0 a 0 señoras y señores 0 a 0 así que veremos algunas de las estadísticas de este encuentro verdad más que todas las alineaciones en las cuales la selección de guatemala saldría con hagen en la portería herrera pintos samayoa ardón saldría también castellanos castellanos y arabia sarabia en la parte central y adelante saldrían méndez line galindo mejía y lom así que darwin lom saldría como el delantero centro de la selección de guatemala mientras que por la selección de canadá saldría borja en la portería bombito victoria miller la larga a med fraser saldría osorio milar caballini junior hoy led y esta era la alineación del equipo de canadá donde los equipos de canadá y la selección de guatemala disputaron su encuentro número 2 de esta copa oro así que veremos los remates que ha realizado lo cada uno de los equipos y la selección de guatemala ha realizado 11 remates en totales contra 9 de la selección canadiense y dos remates al arco de parte de la selección de guatemala y tres para la selección de canadá mire qué pobreza tan grande y la selección de guatemala iba a tener lo que es un 44 por ciento de la posición del balón en la selección de canadá un 56 por ciento también veremos que la las faltas realizadas subieron 11 para la selección de guatemala de guatemala y la selección de canadá realizaron 12 faltas también una tarjeta amarilla para la selección de guatemala 5 para la selección de canadá 0 tarjeta roja ha habido en este encuentro posiciones adelantadas 2 para la selección de guatemala 0 para la selección de canadá 6 tiros de esquina realizó la selección de guatemala y 3 tiros de esquina realizado la selección de canadá así que esta es la información esta es la información dada el grupo de y veremos cómo queda lo que es él la tabla clasificatoria de estos equipos donde vemos que la sorpresa la viene dando la selección de guadalupe la selección de guadalupe se está quedando con el grupo hasta este momento a falta de un encuentro de esta fase de grupo en la selección de guadalupe tiene cuatro puntos en segundo lugar está la selección de guatemala que tiene cuatro puntos la selección de canadá tiene dos puntos y la selección de cuba no ha obtenido puntos a este día de hoy así que esta es la tabla clasificatoria del grupo de y se me pasó dar la tabla clasificatoria del grupo se donde el salvador y costa rica martinica estaban jugando de parte de este grupo y veremos la clasificación veremos la clasificación de el salvador panamá martinica y costa rica donde la selección panameña ya está clasificada con seis puntos la selección de martinica tiene tres puntos el salvador tiene un punto y la selección de costa rica tiene un punto así que esta es la clasificación de los partidos de la copa oro y veremos los siguientes encuentros que vienen donde la selección la selección de jamaica se va a enfrentar este día contra la selección de san cristóbal a las cinco de la tarde y también eeuu se va a enfrentar a la selección de trinidad y tobago a las cinco de la tarde ambos partidos serán a las cinco de la tarde por parte del grupo a verdad van a finalizar lo que es el grupo a las clasificaciones y veremos a la selección de jamaica enfrentar a san cristóbal a las cinco y la selección de eeuu contra la selección de trinidad y tobago mientras que por parte de honduras honduras va a disputar su encuentro su último encuentro contra la selección de haití la selección de méxico contra la selección de catar veremos que cómo nos va el día de mañana donde la selección de honduras se podría clasificar el día de mañana de ganar su partido así que nada está escrito y veremos cómo nos va en este encuentro de copa oro así que tienen toda la estadística de la copa oro ya recopilada desde el día de ayer el día de hoy y los partidos que restan del día de mañana veremos cómo finalizamos lo que es este segmento de copa oro veremos quiénes son los clasificados a la siguiente fase así que amigos te voy a pedir que te suscribas al canal que le des like al vídeo y que puedas compartir la información que active la campanita de notificaciones para que puedas apoyarnos con las vistas y que puedas apoyarnos con tus suscripciones así que suscríbete al canal nos vemos luego visca el barça y viva honduras y